hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy quiero hablarles acerca de qué es mejor para comprar cuando pues vas a armarte un pc o lo quieres actualizar irte por una cpu de seis núcleos muy rápida o por una gpu de una cpu de ocho núcleos más lenta eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy porque la verdad es que los resultados han sido bastante interesantes pero antes de eso como siempre tengo que recordarte que si estás viendo este vídeo es porque te gusta mi contenido porque te caigo bien espero que te caiga bien y por lo tanto te pregunto si no estás suscrito porque no estás dale al botón de like también suscríbete comparte este vídeo pero hazlo ahora porque así me ayudas y además después se te olvida yo sé que se te va a olvidar así mismo las personas que están suscritas al canal no olviden darle a la campanita y decirle que les active para que les avise de todos los vídeos aunque no les va a avisar igual pero youtube va a decir a este vídeo le gusta mucha gente vamos a recomendarlo más así que habiendo dicho eso entonces vamos un poco a hablar de esto ya explicar un poco de dónde viene la situación que como ustedes saben la mayoría de las veces este tipo de pruebas vienen por mi propia curiosidad quiero saciar mi propia conocida y creo que son datos que ustedes pues le pueden servir muy bien ahora bien hay que hablar de que cuando evidentemente estoy haciendo este tipo de prueba o este tipo de preguntas estamos hablando entre el cpu que no son de generaciones muy dispares ok porque porque evidentemente si agarramos un raíz en 1700 y lo de ocho núcleos que es con un raíz en de ocho núcleos y con lo comparamos contra un raíz en 5600 que es de seis núcleos incluso en uso multinúcleo el raíz en con seis núcleos va a ser más rápido que el raíz en 1700 de ocho núcleos porque la disparidad entre ellos es muy grande sin embargo la pregunta se torna un poquito más compleja cuando preguntamos por digamos generaciones siguientes o no muy dispares por ejemplo un raíz en 3700 x contra un raíz en 5600 porque allí ya la cosa tú te dice me voy por él la cpu más rápida por core o me voy por la que tiene más núcleos porque les muestro acá estos benchmark que hice como pueden ver utilizando cine bench ok cada núcleo individual del raíz en 5600 es mucho más rápido que cada núcleo individual del raíz en 3700 sin embargo a la hora de utilizar lo que son todos los núcleos ok haciendo un renderizado el raíz en 3700 al tener dos núcleos adicionales lo que hace que sean cuatro instrucciones ok que el raíz en 5600 3700 termina siendo más rápido que el raíz en 5600 en multinúcleo ok entonces la pregunta viene ok pero si quiero jugar que me conviene más y me por el procesador de ocho núcleos o el procesador de seis núcleos entonces en este caso y muchos de ustedes yo sé lo que ya están pensando directamente pues claro por el más rápido el raíz en cinco mil seiscientos y la respuesta es un quizás ok porque vamos a ver este gráfico que es el que ustedes están viendo acá hace un rato vamos a verlo en pantalla para que ustedes más o menos se hagan una idea los números están bastante chiquitico la verdad que este gráfico no me ha salido muy bien tengo que mejorar mi hacer mi hacedor de gráficos que soy yo y pero lo que sí quiero que ustedes vean no es que bueno el raíz en 5600 es el azul y el raíz en 3700 es el naranja pueden ver que en el 90 80 por ciento de los casos el raíz en 5600 siempre gana en algunos casos muy contados el raíz en 3700 pues está un poquito por encima pero es 1 o 2 por ciento ok a excepción de horizon forbidden west donde si hubo alrededor de un 15 por ciento de diferencia a favor del raíz en 3700 se nota que favorece muchísimo más los núcleos que la velocidad de estos pero también es cierto que hubo algunos juegos que el raíz en 5600 se fue muy por encima del 3700 como puede ser el gears que tuvimos una diferencia de 20 por ciento el year 5 o el cyberpunk cuando no estamos usando pat 3 y esto es importante porque porque si ustedes miden al final del día la diferencia tomando todos estos juegos en diferentes calidades que estuve testeando la diferencia entre el 3700 y el 5600 da un un total de una diferencia de un 8% a favor del raíz en 5600 pero aquí donde viene el gran pero ok que es lo que yo quiero que ustedes ustedes que esas diferencias tan grandes que hemos visto por ejemplo en el gear 5 en el black mic wukong en el cyberpunk son siempre y cuando estemos usando digamos unos una configuración donde la gpu no sea la limitante y esto es un factor clave que debes tener en cuenta a la hora de elegir entonces qué cpu quieres porque porque esa diferencia por ejemplo está en el gears hemos conseguido esa diferencia cuando jugamos en low ok con una 4060 pero cuando jugamos en high esa diferencia ya se reduce a menos del 5% y cuando jugamos en ultra esa diferencia es prácticamente inexistente en el cyberpunk por ejemplo tenemos 20% diferencia cuando jugamos a 1080p con dlss en ultra performance ok en alto y por qué bajé tanto el de lesa esto bueno porque justamente quería que la gpu no fuera el cuello de botella porque normalmente cuando vemos este tipo de comparativa en otros canales no la suelen mostrar con una gpu como la 4090 la 4080 no donde en la cpu no va a ser el cuello de botella en ese caso evidentemente pues si va a haber una diferencia pero nadie va a comprar un raíz entre 1700 o un 5600 y lo va a colocar con una 4080 o con una 4090 ok y en todo caso si lo colocara con una gpu un poco más ambiciosa como una 4070 4070 ti seguramente no sería para jugar a 1080p y tampoco para jugar en low entonces es importante que tú veas que a la hora de la verdad no hay prácticamente diferencia notable entre el raíz en 5600 y el 3700 cuando se trata de juegos cuando tu gpu va a ser el factor limitante entonces acá se torna esto en una pregunta entonces qué es lo que te hace más falta entonces aquí donde tienes que preguntar lo siguiente cómo vas a jugar a qué vas a jugar y qué estás esperando porque si tus monitores a 60 fps nuevamente no hay diferencia entre jugar con un 3700 o jugar con un 5600 pero si tú por ejemplo vas a jugar a counter strike en low o juegos competitivos en low donde tu gpu no va a ser el cuello de botella y evidentemente estás buscando la mayor cantidad de frames posible te conviene mucho más el raíz en 5600 aunque haya algunas excepciones en líneas generales se va a beneficiar más el juego de esos cores más rápido que de tener 8 core pero si tú eres una persona que juega un poco a todo ok y le gusta tener una calidad gráfica medianamente decente ok que digamos que tu prioridad no es que llegue a los ciento y pico frames sino con que llegue a 60 pero que quieres tener una buena experiencia de juego gráficamente y por qué no si tienes la gpu suficiente activar ray tracing entonces realmente no hay una diferencia marcada que haría yo entonces en este caso miren yo le voy a decir lo que haría yo particularmente en mi condición por ejemplo yo tenía un raíz en 3700 justamente con una 40 70 ti porque lo tengo en el segundo pc que uso acá en casa ya pues eso lo he cambiado ya no tengo 3700 ahora tengo un 7000 que 5700 extra y d pero el asunto está en que yo prefería irme por un 3700 que por un 5600 en ese momento simplemente porque esos dos núcleos adicionales ok me permitían tener un sistema más rápido para otras tareas o cuando si quería por ejemplo hacer streaming o si quería grabar tener esas dos cpu adicionales me iban a dar mejores resultados que tener más frames porque yo evidentemente con mi 40 70 ti iba a jugar en la medida de lo posible con ray tracing en alto a 1440p como mínimo entonces no había una gran diferencia entre estos dos procesadores por lo tanto pues me convenía más tener justamente ese esos núcleos adicionales para que sirvieran en otras tareas pero también porque si hay un juego que se beneficia de esos núcleos pues entonces iba a tener una diferencia que para el 5600 iba a ser insalvable es decir si el juego usa todos los núcleos de manera eficiente entonces allí el 5600 por muy rápido que sea nunca va a poder alcanzar al 3700 ok porque porque el juego va a aprovechar más eso y va a hacer más uso de mi gpu pero si pasa el caso contrario donde la gpu me está limitando ok el 3700 pues aunque no utilice esos dos núcleos adicionales está igualando a las cinco al 5600 porque la gpu es el factor limitante en este caso obviamente aquí también hay otro factor importantísimo sobre todo para mis amigos en latinoamérica y es una cuestión de precio yo no sé cómo están los precios en latinoamérica pero a lo mejor un 3700 te sale mucho más económico que un 5600 incluso porque lo puedes conseguir de segunda mano y entonces en ese caso pues evidentemente como has visto si vas a poner ese 3700 con una equivalente a una 4060 4060 ti 20 80 20 70 30 70 la verdad es que vas a tener una muy buena combinación como digo siempre y cuando tu objetivo sea jugar un poco a todo a buenas calidades y tu objetivo son jugar a juegos digamos esports como fortnite locales duty etcétera en low evidentemente te conviene irte por el 5600 pero el caso es que desde mi punto de vista el 3700 una cpu más completa porque con esos dos códigos dos núcleos adicionales vas a poder por ejemplo utilizar eoves hacer streaming en twitch sin que te afecte tanto al rendimiento como si lo podría o como si podría ocurrir con el 5600 entonces esto creo que nos presenta un debate interesante a la hora de armar tu próximo pc y es que creo que debes escoger muy bien que cpu dependiendo de que gpu vaya a colocar y no irte necesariamente por las 5600 sólo porque sea más nueva evidentemente vuelvo y repito si estás comparando un raíz en 1700 contra un raíz en 5600 ya y si no hay ningún motivo de irse por el de ocho núcleos porque los seis núcleos totales de multitarea del 5600 van a ser más rápido que todos los ocho núcleos del 1700 pero no ocurre lo mismo con el 3700 en el 3700 aunque cada núcleo es más lento en uso completo el 3700 supera al 5600 entonces si tú eres de los que como yo también codifica vídeo vas a terminar antes con un 3700 que con un 5600 por ejemplo cuando editas entonces estas son cosas a tomar en cuenta que a la hora del día al final del día es importante entender que si lo único que vas a hacer es jugar entonces igual allí va a depender de que vayas a jugar pero si tu pc sirve para muchas más cosas pues la verdad es que yo soy de los que prefieren más cores eso sí como ya digo siempre y cuando sean de generaciones más o menos similares por ejemplo prefiero un 5800 x 3d o un 7600 pues yo creo que la diferencia ahí está bastante clara yo me iría por el 5800 y ahora mismo pues entre un 7600 ya y los nuevos un 7800 y un 9600 más o menos es igual el mismo discurso es decir las dos generaciones están muy cerca y aunque en cada núcleo uno sea más rápido que el otro en uso total va a ser siempre más rápido el que tenga más núcleos entonces pues nada es un pequeño experimento que estuve haciendo un poco para ver para saciar un poco mi propio interés evidentemente dependiendo la situación no vamos a encontrar cuando estoy testeando juegos que bueno puede haber juego no me encontró ninguna así donde creo que el 5600 va a ser más que suficiente pero un 3700 dependiendo la gpu con la que coloque también va a ser muchísimo más que suficiente esto lo podemos ver para finalizar por ejemplo en el juego de donde está acá el estar yo lo tenía aquí anotado estar field donde el 5600 estuvo una media de 166 frames por segundo y el 3700 de 60 frames no hay realmente una diferencia tan notable como para irse por uno o por otro igual si un juego te da en un caso 100 fps y el otro de 120 fps ok tampoco creo que valga la pena porque estamos jugando en low ok que va a ser una diferencia 20 fps en ese caso ahora si estuviéramos hablando de un juego que con uno te funciona a 40 fps y con el otro 60 evidentemente allí sí porque pasamos de un juego que pues está casi apenas jugable a ser completamente fluido pero ya aquí estamos hablando de unos frames tan altos que desde mi punto de vista al final del día pues la verdad yo prefiero en general quizás ahorrarme un poquito de dinero con el procesador digamos un poco más antiguo con más core que me va a permitir hacer más multitarea al mismo tiempo y que me va a seguir dando un muy buen resultado así que bueno espero que este vídeo como siempre te haya gustado el que le hayas dado like que te haya suscrito como te pedí y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego